¡Gracias! 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 Por las mafias que ha caído, pero se necesita amor Porque aquí venimos para el peso, no se ve ni venido Siempre me atraso y pago en el pecho, con la ley eso con el amor En el aplauso para el amigo José Vamos a continuar amigos Vamos a ver una canción que el perro, vamos a poner ahí todo Siguimos con la música Tienes los caballos de fuerza, alejura a mano, soy el culiacal Me gusta el bosquín a viejas, las mascareras, la velocidad Siempre me paseo con la naranja, me gusta la fama y se respetar Yo traigo pronto lo he llamado, pero me ha animado, me gusta la naranja Te mismo le selective, me gusta la naranja, me gusta la naranja, mis amigos tienen los tambores Alejo la vida de tu amor, y tú lo estás amando a pasar ¿Qué te da? ¿Estás pensando? ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? ¿Tienes que te ha cantado? ¿Y me ha encontrado? ¿A mí con el edad? ¿No sabe que me caminando? ¿No me respetando? ¿Qué te chocan? ¿Qué te da? 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 Un cielo que en la revancha, yo con mi palabra me puedo ganar Hay tiempo que me ha pegado, nadie me ha ganado, no quiere calar Así que nos incrustamos, nos vamos al baño para practicar Me gozó un roncho y luego con los españoles me pide a los ventajos Y échale, papá, ven Más lágras por la invitación, me gusta la flor y tu como a la mano ¿Qué hago, papá, 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 papá? Quiero volver a que cargos, de la casa, mi mano, me vayas Que no lo voy a llevar, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar Echale un palito, le toma el apalá, el alivante lo va a pasar Ustedes en 5 o 4 nos arreglamos para empezar De la vida, la locura, la evolución está abrancada Yo voy a soltar el cambio, ni hay que bajar, no hay que seguirlo atrás ¡Aplausos para el amigo José! ¡Echo a eso de José! ¿Cómo vamos a invitar a un amigo que pregúnte yo a los padres? ¡Aplausos para el amigo José! ¡Aplausos para el camino! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!